Ya todo se me acabó, no me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo, mejor prefiero morir Yo voy vagando en el mundo, sin saber a dónde ir Los años se van pasando, no me canso de pensar A veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar Para qué seguir viviendo, si nada puedo lograr Las nubes que van tan altas, se paran a llovinar Parece que se sostienen, cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar Parece que alivia mi alma, con el agua que traen del mar Yo les digo a mis amigos Los que les gusta tomar, que nunca se den al vicio Que los pueda combinar, en este mundo tirano Hay que saberse tantear Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón Y con todo el sentimiento, las pongo en esta canción Para ver si así descansa, este pobre corazón Las nubes que van tan altas, se paran a llovinar Parece que se sostienen, cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar Parece que alivian mi alma, con el agua que traen del mar No me escuchan cantar, se paran a llovinar Gracias.